Y Sotón de Galeano que el árbitro no lo aprecia, cobra la falta pero no hay cartón, es lo que reclama la gente de Cero Largo. Hay tiro libre que corresponde al equipo Arachán por el sector izquierdo. Buen marco de público pero no está lleno el estadio como en otras oportunidades. Van a levantar la pelota por el sector izquierdo, le va a pegar Lima, va a venir el centro sobre el área, señoras y señores, 0 por 0 el tanteador. 18 minutos 30, va a ir Lima, tocan de primera, levanta la pelota sobre el área, cabecear, ¡oh, gol! ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Cero Largo para mí fue Giannoli, el grandote apareció en el área, había varios que iban a buscar la pelota y exactamente a los 18 minutos 30 pone las cosas, Cero Largo por arriba, 1 por 0, sin Giannoli, el autor del tanto para Cero Largo. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y cuando las cosas pintaban mejor para Nacional, pelota quieta, tiro libre, el número 2, Giannoli, de cabeza fuera del área chica, conecta, la ve pasar y chazo abajo contra el palo izquierdo de Guardameta y de pelota quieta, señores, comienza ganando el local, gana Cerro Largo, 1 a 0. Va el Torito, toca por el medio con el Guera, el Guera va a tocar por el sector izquierdo para Zavala, que dejó pasar la pelota para Baez, Baez con Zavala, Zavala con Polenta, Polenta puede jugar por el sector derecho, no, prefiere jugar la pelota por la última zona, atención, peligro, dominan la pelota, levantaron el centro, gol, 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 gol Y llega relativamente rápida la respuesta de Nacional que justamente como decíamos la buscaba a pelota a las espaldas de los defensas, la buscaba a balón largo. Pelota desde atrás de la media cancha por parte de la defensa tricolor, centro y en el corazón del área entre dos defensas aparece el color Ramírez cuando lo exigía a la gente cuando tenía que aparecer. Cabezazo contra el palo izquierdo abajo del guardameta local, gana, perdón, empata Nacional el partido y está bien el empate en Melo. Se había quedado corto Brasil, Rabino finalmente fue el que impulsó la pelota, casi llega Gigliotti, tocan la pelota por el Mendoz para Viera, la pierde el número 5, la pierde Galeto, la tiene el 8 que es Alberti para Nacional, viene para Polenta, largo envío por izquierda, aparece muy solo, atención, está el segundo, encanta la pelota al área, tocaron por el medio, le quedó a Zavala, gol. Gol de Nacional Zavala, apareció por izquierda la pelota para Baez, la buscó finalmente el número 8 Alberti tocó por el medio y apareció Zavala. A los 40 minutos del segundo tiempo pone las cosas, Nacional 2, Cerro Largo 1 que se desinfló. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y todo comienza en la mala salida de la defensa de Cerro Largo, presión, pelota para Nacional, balón hacia uno de los laterales, centro al corazón del área, ingresaba Zavala en solitario, en solitario por la mitad de la defensa, Arachan gana 2 a 1 Nacional, justo gol de Nacional, justo gol de Zavala que continúa siendo el mejor de Nacional, centro de Baez hoy, el jugador del partido y qué caramelito se come Cerro Largo. Nacional se va a llevar los tres puntos de Melo. Agroavenida, médica. La peinaron, la peinaron, le quedó Silveira, está el empate, gol, 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 gol. Oh, say, oh, say, oh, say, oh, say, oh, say, dice el línea de aquel sector. yo creo firmemente que el que retrasó la pelota fue el de Nacional la peinó el hombre de Nacional para mí también la peina el hombre de Nacional para mí la peina el hombre de Nacional vamos a ver la repetición pero para mí es un error de la defensa tricolor que da el pase hacia atrás bueno, vamos a ver, el Niña está tratando de explicar que no vale el gol de cero largo, a ver ahí ahí vamos a verlo, mire Silveira está habilitado Silveira, que es el autor del tanto, Silveira está habilitado y la pelota es retrasada es gol, sí señor es gol, solamente en este país pueden anular un gol de esta característica se equivoca el Niña vamos a ver, la peinaron hacia atrás le quedó a Silveira que estaba habilitado repito, había alguien adelantado pero Silveira estaba habilitado, vamos a ver qué dice el árbitro, Montiel es el que le da el cabezazo hacia atrás, habilitado Silveira es gol, tendría, por lo menos tendría que decretarse el 2 a 2 vamos a ver, el árbitro sigue consultando con el VAR para mí es gol se equivoca en línea se equivoca rotundamente en línea pero bueno, usted sabe que en estas cosas comentarista, el que define es otra cosa muy lejos el cuarto árbitro manda a todo el banco de suplentes de cerro largo a que se vayan para allí y esperan el resultado del chequeo VAR para mí, esto es gol repito, para mí, humildemente repitiendo la jugada la pelota fue cabeceada hacia atrás por un zaguero del equipo tricolor y para mí, Silveira que fue el autor del tanto estaba habilitado no sé si había algún otro que estaba adelantado no, 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 estaban todos habilitados si no lo decreta el gol sería un escándalo y qué semana que nos espera si no lo decreta el gol no hay falta está habilitado y el cabeza gol de cerro largo hay gol de cerro largo señoras y señores exactamente a los 45 minutos 30 Silveira pone el tanto para el equipo de cerro largo empató el partido 2 a 2 el tanteador empató cerro largo con Nacional 2 por 2 gol, gol, gol somos San Carlos somos tu lugar municipio de San Carlos y el empate podía venir solamente de un error por algo lo di por cerrado el partido para Nacional y vino un error el jugador que recién entró Montiel centro llovido por parte del equipo de cerro largo la peina Montiel habilitado el futbolista Hugo Silveira por el cabezazo también evidentemente el pase atrás de Montiel pone el 2 a 2 cerro largo que se puede ir con un punto valioso teniendo en cuenta lo que fue el segundo tiempo del equipo Arachan 2 a 2 cerro largo y Nacional este equipo si que pone toda la carne no por el mundo lo que fue es el primer es que se 갑자기 sino también es lo que es Gracias.